Hola, soy María Álvarez de la Verdad. Hola, soy María Álvarez de la Verdad de las Asturias y en estos programas sobre el camino del amor vamos a hablar ahora de las crisis. Las crisis, que es una palabra que nos da muchísimo miedo porque en realidad identificamos crisis con cercanía de una ruptura. Cuando estamos en crisis parece que se va a romper nuestro matrimonio y entramos en pánico, como es lógico, si estamos pensando en una ruptura. Me importa mucho aclarar que una crisis no necesariamente podemos identificarla con un motivo o una situación cercana a una ruptura. Una crisis es una alteración del equilibrio en nuestra relación. Las cosas iban bien, los dos estábamos contentos con cómo marchaba nuestro matrimonio, nuestra relación, porque las crisis pueden darse también en otras relaciones, pues en el noviazgo, en una relación de hecho. Pero en fin, me voy a centrar en el matrimonio porque ya a estas alturas de programas ya estamos viviendo el matrimonio. Y de repente hay una circunstancia que cambia y la circunstancia puede ser positiva o negativa, no necesariamente negativa, pero altera el equilibrio en el que estábamos viviendo nuestra relación. Por ejemplo, en otro programa he dicho que la boda es una crisis monumental, que la llegada de un niño, que siempre es una buena noticia, es una gran crisis en la vida matrimonial. Por eso digo que no necesariamente algo negativo que nos ha pasado, también perder el trabajo o que se muera alguien cercano puede provocar una crisis o un problema de comunicación puede provocar una crisis, pero que no necesariamente las crisis vienen por algo negativo. Puede ser algo muy bueno, pero que nos desestabiliza y lo que nos estaba funcionando, nuestra manera de vivir nuestra relación, que hasta ahora nos estaba funcionando, pues tenemos que plantearnos si podemos seguir haciendo lo mismo y van las cosas bien o si tenemos que introducir algún cambio. Entonces, lo primero, perder el miedo a la palabra crisis. No pasa nada, tenemos una crisis bien, pues las vamos a tener, porque en las relaciones que nacen con intención de durar en el tiempo, tenemos dos elementos muy importantes. El primero es el compromiso, el deseo de que la relación dure, no sea temporal, sino que dure en el tiempo. Y el segundo es que esta relación está viva y como crece va a pasar por cambios, y estos cambios son las crisis. Entonces, bienvenidas las crisis porque son momentos de maduración de nuestra relación. Así que, fuera miedos a las crisis. Ahora, si llega una crisis, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hay que hacer es reconocer que nos está pasando algo. Entonces, si no estamos a gusto en cómo estamos viviendo ahora mismo nuestra relación por algo, vamos a decirlo. No callarnos esto que nos está pasando, sino decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ahora no estoy a gusto cuando antes estábamos bien? Y contárselo al otro. Esto también puede llevar su tiempo, pero es algo que hay que hacer, ¿no? Detectar qué nos está pasando. Si a mí me está pasando algo, a ti, que eres mi marido, te está afectando. Entonces, hay que reconocer lo que el otro dice. Es decir, si tengo un problema y te lo transmito, la respuesta no puede ser, ¿qué tontería? Esto no es así. Porque, bueno, puede que sea una tontería, pero entonces hay que desmenuzar lo que yo encuentro un problema para que yo llegue a ver que eso realmente no era para tanto y que me lo estoy tomando de manera exagerada. Pero es bueno saber que la respuesta que uno espera cuando transmite una preocupación no puede ser trivializar y banalizar lo que para mí es tan preocupante, sino vamos a verlo juntos y si realmente no es importante, pues oye, despreocúpate. Y esto nos ayuda a unirnos más, porque gracias a verlo juntos yo he podido quitarme una preocupación que tenía y que para mí era grande para mí sola y en cambio, visto los dos juntos, veo que no me tenía que preocupar. Pero si realmente ese problema es importante, entonces hay que tomar medidas. Hemos dicho en otros programas que a lo largo del noviado y de la vida matrimonial nos hemos entrenado ya a que cuando las circunstancias cambian o cuando tenemos un desencuentro o un desacuerdo, estamos entrenados para volver a llegar a acuerdos y tomar nuestras propias medidas para solucionar estos encontronazos. Así que no hay que tener miedo, pero a veces es verdad que algo se nos puede enquistar. Vamos a darnos un tiempo, entonces tenemos un problema porque nos estábamos llevando muy bien y de repente tenemos un problema de comunicación porque nos estamos hablando mal. Entonces nos lo decimos y decidimos, vamos a hacer esto, que lo que os funcione a vosotros, porque no hay recetas únicas, cada matrimonio es único, lo que vosotros veáis que puede ayudar a que este problema de comunicación que tenéis desaparezca y se supere. Y daros un tiempo para ver si funciona. Si, bueno, pues vamos a probar un mes, mes y medio. Si funciona, pues bendito sea Dios. Qué bien, porque generalmente las cosas las vais a solucionar por vosotros mismos. Si no funciona, entonces es el momento de pedir ayuda. ¿Por qué digo esto? Porque un problema que no sea muy grande, con una ayuda profesional se va a solucionar bastante fácilmente. Sin embargo, un problema que os está empezando a distanciar, que no tiene importancia, si se alarga en el tiempo, empieza a ser importante. Y cada vez tomáis una medida para solucionarlo y no funciona. Y esto ya os cansa y os cuesta. Y vuelve a aparecer la misma dificultad. Decís, es que esto ya lo hemos intentado y no funciona. La distancia cada vez va a ser mayor. Cuando nos queramos dar cuenta, lo que empezó como una pequeñita discusión o un pequeño desencuentro, nos ha llevado a estar en una distancia muy grande. Y ahí sí que tenemos ya un problema más serio. Entonces, si las cosas no funcionan con vuestros remedios, pedid ayuda, no tengáis miedo. Para eso están los medios que tenemos a nuestro alcance de orientación familiar, mediación familiar, los profesionales que os pueden ayudar a que lleguéis vosotros a solucionar esta pequeña o grande. Pero insisto en las pequeñas porque es mejor atender a las pequeñas dificultades antes de que se conviertan en una bola muy grande. Como he dicho, las crisis son un elemento que va a aparecer siempre en una relación que está viva y que va a crecer. ¿Dónde se van a dar las crisis? Pues antes en otro programa hemos hablado de los elementos que fundan qué tipo de relación queremos. Hemos decidido vivir nuestro amor en una relación matrimonial y eso quiere decir que nos hemos comprometido mutuamente desde la libertad a tener una relación fiel, fecunda y para siempre. Entonces, si tenemos dificultades en estos elementos, la crisis va a ser muy grande. Y esto depende de nuestra voluntad porque tenemos la posibilidad de ser fieles o infieles, de que nuestro amor sea fecundo o no lo sea, de que nuestro amor sea para siempre o de romperlo. Esto depende de nosotros. Si hay algo que se nos está haciendo difícil para vivir estos elementos que fundan nuestra relación, es muy importante que pongamos remedio. Y esto sí depende de cada uno de nosotros. Si no lo podéis hacer solos, pedid ayuda, pero diría que ayuda urgente. Entonces, ¿qué tipo de ayuda? La que os vuelva a poner delante de los ojos lo que estáis perdiendo de vista, que es que nadie os ha obligado a elegir el matrimonio como forma de vivir vuestra relación, sino que este compromiso que lleváis en la alianza, en el dedo, está formado porque os queréis, porque qué bien se está juntos, porque esta relación tiene sentido, porque saca de nosotros lo mejor, porque compartimos los principios fundamentales sobre los que queremos vivir nuestra vida y nuestro amor, y porque esto, todo esto tan bueno lo hemos elegido. Y lo hemos elegido de manera definitiva porque tiene sentido y nos hace arder el corazón. Si el corazón deja de arder y si te hace cuesta arriba, ¿qué tienes que hacer? Echar leña al fuego. Donde había ese amor ardiente, puede volver a haber ese amor ardiente con relativa facilidad, pero tomad medidas. La medida que os van a recomendar los que no entienden la maravilla y la potencia del amor matrimonial es que tienes la toalla y que rompas la palabra dada. Yo os recomiendo lo contrario, manteneros en la palabra dada porque tiene sentido. No es una carga que os ha impuesto nadie, sino que sois vosotros los que lo habéis elegido. Y eso sigue teniendo sentido. Entonces, cuando hay dudas sobre los elementos que fundan vuestra relación, tomad medidas rápidamente para recordar que es volver a pasar por el corazón todo eso que os hizo entregaros el uno al otro. Luego, en los elementos que no dependen de nosotros, que van a variar según las circunstancias, es donde vamos a encontrar la mayoría de las crisis. ¿Por qué? Pues porque como no dependen de nosotros, tenemos que saber acomodarnos a las circunstancias que son cambiantes. Entonces, ¿dónde se dan las crisis? Con los hijos, la educación de los hijos, las relaciones con las familias de cada uno de nosotros, con el trabajo, con los amigos, los hobbies, con la vivencia de la fe y de la espiritualidad. Todo esto son cositas que nos obligan a replantearnos casi continuamente cómo lo estamos viviendo, si es la mejor forma, si tenemos que cambiar algo porque las circunstancias cambian. Entonces, no hay que asustarse si todos los días estamos adaptándonos a los cambios imprevistos, porque hemos quedado en que tú ibas a hacer una cosa y otra y nos han llamado y nos han cambiado el horario de repente, de una reunión, de una recogida de un niño, de atender a tu padre o al mío, y tenemos que recolocarnos en la marcha. O sea, que sabemos hacerlo. Lo que pasa es que son cosas más serias que las de la vida diaria y nos pueden asustar un poco. ¿Qué hacemos? Hablarlo. Lo hablamos y decimos ¿esto que ha funcionado hasta ahora sigue siendo válido o no? Pues sigue siendo válido. Pues adelante, seguimos igual. Pues mira, no sigue siendo válido porque esto ha cambiado y como esto ha cambiado, hay otra serie de cosas que también tenemos que cambiar. Lo acordamos, lo asumimos y seguimos adelante. De nuevo, sin miedos. Y si no podéis hacerlo solos, pedid ayuda, que no pasa nada. Hay que pedir ayuda sin tener miedo, que ir a un orientador o mediador familiar no quiere decir que vuestro matrimonio esté en horas bajísimas, sino que, como dice el Papa Francisco, no os conformáis con la mediocridad. Quedaros de verdad con las recomendaciones del Papa en Amoris Laetitia, porque es sensatísimo y muy práctico. El Papa dice que la dificultad de una crisis es que uno se encierre en sí mismo, que no comunique al otro y que haya esta distancia. Que en el momento de una dificultad, por ejemplo, ahora que hemos vivido esta situación de enfermedades tan complicada, pues hay dos posibilidades. Vivirlo muy juntos y que esto nos ayude a unirnos más o que sea tan doloroso que cada uno lo viva como pueda, que es lo habitual, ¿no? Ante una situación complicada, pues mira, hacemos lo que podemos y la pasamos como podemos. Bien, pero después de que ese momento de golpe, digamos, haya llegado, no podemos quedarnos en la distancia. Tenemos que recuperar la cercanía, la cercanía del corazón y la cercanía física. Y eso, ¿cómo se hace? Con gestos de cariño. Con gestos de cariño, de comunicación. Es decir, volver a recordar que vuelvo a decir que es pasar por el corazón, que todo eso que dio sentido a nuestra decisión de unirnos sigue presente. Y además ha ido aumentando porque con los años encontramos todavía más razones que nos hacen confirmarnos en que esta decisión que tomamos tenía todo el sentido, fue buena para los dos y que queremos seguir adelante. Entonces, gestos de cariño, gestos de cercanía, volver a recuperar bien la confianza y luego los encontronazos. También son momentos en los que las cosas que más nos cuestan, momento de que salgan. Momento de que salgan cosas que no te he dicho porque a mí me duelen, no necesariamente porque tú haces algo que a mí me duele, sino que a lo mejor es una herida que yo tengo y no me atrevo o no me es fácil contártela y en el momento de la crisis en que parece que salta todo, pues en ese todo salta también lo que yo tenía escondido y no veía el momento de sacar a la luz. Y todo lo que sea sacar a la luz las cosas que nos cuestan es bueno porque la luz limpia, la luz cura y juntos podéis hacer frente a todo lo que venga porque las bases que son voy a estar contigo todos los días de la vida están ahí, inmutables y juntos podéis pasar por las cosas buenas, por las cosas regulares y por las malas que gracias a Dios serán menos que las buenas. ¡Gracias!